¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Ticats y en esta ocasión se trata de uno precisamente de la marca Matchbox y bueno, de hecho quería decirles que este Matchbox es un vehículo ficticio, un vehículo propio de esta misma marca de hecho este lo compré en la juguetería en saldo, también acá en Santiago de Chile, también me costó bastante barato, no me costó para nada caro y bueno, y ahora en esta ocasión el video review se trata de el, perdón se está corriendo, ahí sí, el Chao Mobile 2 versión Matchbox bueno, acá pueden ver a este vehículo, como yo ya les dije, este es un food truck, es un camión, es precisamente un camión repartidor de comida o como le conocemos acá en Chile, un food truck de la marca Matchbox, ficticio y bueno bueno, acá pueden verlo, podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color blanco con detalles por ejemplo en café claro, café oscuro, rojo también, verde, como ustedes pueden apreciar y bueno, y también azul bueno, podemos ver que los cristales tanto del parabrisas así como de las ventanas laterales y del sunroof o quemacocos como quieran decirle son en tralúcido azul, bueno, podemos ver que sus llantas son en cromado plateado y acá podemos ver acá podemos ver precisamente esta ventana en la que se exhiben los productos, en la que simula que se está exhibiendo los sándwiches, los alimentos que tiene este camión, de hecho es un camión repartidor de comida rápida más bien sándwiches y bueno bueno, podemos ver que, podemos ver ahí que tiene el dibujo de un búfalo podemos ver que tiene la silueta de un búfalo y podemos ver que dice Famous Matchbox Burger, como ustedes pueden apreciar y ahí dice Grilled to Perfection, precisamente, lo que quiere decir traducido del inglés Frito a Perfección y acá podemos ver que dice y acá podemos ver que dice la famosa hamburguesa Matchbox y bueno, y acá podemos ver otro letrero otro letrero, letrero, quiero decir, perdón en el cual se dice 100% one hunger, one hunger percent top quality meat 100% carne de calidad top y bueno, y podemos ver acá y acá podemos ver precisamente un menú de las de las comidas que ofrece este camión precisamente, y bueno y podemos ver ahí un sándwich precisamente debajo del cartel del menú y bueno y y también, bueno podemos ver que están simuladas están simuladas también sus luces su luz direccional e intermitente sus faros su parrilla su su defensa o parachoques o paragolpes como quieran decirle así como el espacio para la matrícula para la patente bueno, podemos ver que hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes el tablero el volante y también se puede ver algo lo que es la cocina en la parte posterior y bueno a través del sunroof y bueno bueno y acá podemos ver que bueno, acá podemos ver que tiene la puerta de acceso del conductor y acá, bueno acá podemos ver que también tiene acá podemos ver que también tiene otra silueta de un búfalo y que también dice Weissenburger Wilswald Weissenburger Home of the Famous Wils Weissenburger eso quería decir eso dice y bueno acá también dice Famous Match Fox Forger Grieck Top Perfection y también One Hunger Porcent Top Quality Meet y bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver acá acá podemos ver unas un ventanal en lo que es la parte trasera y podemos ver que está tan simuladas también las luces posteriores bueno aunque no están detalladas y acá podemos ver acá más luces más luces reflectantes tanto arriba como en los costados y acá podemos ver también simulado el parachoques o paragolpes o defensa como quieran decirles bueno muy muy bonito este este camión full track y bueno podemos ver que también en el parabrisas están también simulados su limpia parabrisas y bueno bueno y también podemos ver que también tiene una toma de aire lo que es el el capó para el motor y bueno podemos ver que bueno las cuatro ruedas de mi foot track se deslizan perfectamente así que bueno no lo compré tampoco como producto segunda mano también lo compré con caja incluida completamente nuevo y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox a los fanáticos de cada marca de de Autito Diecats también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de cada tipo de vehículo de vehículo a escala bueno también se lo recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije en principio te lo compré en una juguetería en saldo acá en Santiago de Chile como yo ya le dije me costó bastante barato no me acuerdo cuánto me costó pero bien barato me costó y bueno y me enamoré también a primera vista para un rato más tarde comprarlo y bueno así que me conformo 100% con esta versión de este Xiaomi Mobile 2 y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao chau av labeling las notificaciones x